Aquí estamos Berito y miren con quién estoy, porque él es Ramiro Bueno, gracias Ramiro por estar aquí. El hijo del potro cordobés está acá con nosotros. Recién habló, decía, de muy chiquito te conocemos y para vos, cómo debes ser ver esas imágenes de tan chiquito junto a tu papá, ¿no? Y qué bien tu mamá, cómo te ha educado y que durante muchos años fuiste como resguardado del medio y a partir de que creciste vos mismo decidiste salir a contar tu historia, ¿no? Sí, exactamente eso. Así que en un rato va a estar hablando con Vero, contándoles en una entrevista a solas cómo está hoy. Este hombre que juega al fútbol, muy buen estado físico, estudia teatro. ¿Ya está? Bueno, mina, ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Crees? No sé. No sé, estoy muy ocupado. Bueno, chicos, me rebotó. ¿Me rebotaste? Bueno, pará, que soy actriz hoy. Estoy pasando el mejor momento, salí en viuda, ¿me viste? No. No, no me vio. Bueno, ahora que pasamos en un rato del capítulo, vamos a las bombas con Rodrigo Lucina. Ramiro Bueno, el hijo del potro Rodrigo, es hoy un adolescente de 17 años que cada día se parece más a su padre. Y Coven confiesa que, además del parecido físico, también heredó otras particularidades. Es sensible, cara dura y tiene el mismo carácter fuerte que tenía el cantante. Rami, como suelen llamarlo sus amigos, tenía apenas tres años cuando Rodrigo falleció. El chico admite extrañar mucho la presencia de su papá. Se siente orgulloso de quien fue el gran Rodrigo, a quien continúa admirando como artista y como persona. Y asegura que cada día aprende un poco más de él. De novio con una joven llamada Camila. Hoy, Ramiro Bueno se abre su propio camino dentro del mundo artístico. Estudia teatro, le gusta cantar covers de rock y sueña con actuar en una serie de televisión. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, este aplauso para recibirlo. Hola, Rodri. Un placer tenerte. Qué fila para las chicas. Sí, sacas un poco el nervio. Sí, Rodrigo. Ramiro Divino. Gracias, Rami, por haber venido. Un placer tenerte. Cuando ves los informes, ¿qué pasa? Siempre te voy preguntando como lo mismo, pero te vas poniendo más grande. Eras tan chiquitito cuando pasó lo de tu papi que me dijeron, Ramiro, que el impacto es distinto. Claro. Y a mí me genera mucha emoción, mucha alegría. Me hace muy feliz verme con él en los reportes, en las imágenes. Me pone muy contento. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Es volver a tenerlo, aunque sea un ratito, me parece. Claro, es como volver a revivir un momento que yo, aparte, no lo recuerdo mucho porque era muy chico. Claro, era muy chiquitín. Así que es como revivir un momento que la verdad es algo muy lindo. Y me parece que, bueno, al ser el hijo de un personaje tan famoso, también esa memoria se va reconstruyendo con datos que te dan los demás, ¿no? Claro. Con anécdotas. ¿Cuál es el común denominador de la gente cuando te habla de tu viejo? Siempre me dice que mi papá es un genio. Sí. Fue una increíble persona lo que logró, lo lograron pocos. Bueno, me cuentan, algunos me cuentan que tuvieron la oportunidad de ir a verlo a Luna Park, que fue una fiesta. Cosas así. Cosas lindas. Cuando me paran en la calle siempre son cosas lindas. Y estás, digamos, reconciliado con todo eso. O hay momentos, ¿no? Porque hubo momentos así como, bueno, obviamente el accidente horrible que le ocurrió, todos los incidentes que hubo judiciales, con quienes estaban implicados en la causa. O sea, después por momentos tu abuela, este, viéndola muy triste. Con toda esa parte más, más oscura, ¿cómo te llevas? ¿La has sanado? Este... Y mira, el impacto siempre está. El dolor siempre está. El vacío de no tener un padre siempre lo tengo presente. Este... Y con mi familia allá de Córdoba, la verdad, todo mucho más que bien. Porque hubo un tiempo que no la veías a Betty, ¿no? Claro, que no teníamos contacto. No tenía contacto con la mayoría de allá. Y, bueno, se nos dio la oportunidad de conocernos en un homenaje que se hizo en La Plata para mi papá. Sí. Y, bueno, de ahí viajé para Córdoba y paso ahí con mi familia. Y, la verdad, son momentos increíbles, inolvidables. Hubo un viaje que... Que fui a Córdoba, fui dos semanas en las vacaciones de verano. Y me volví y quería volver a Córdoba. Ah, mira qué lindo. Y me terminé volviendo otra semana más. Muy bien. Bueno, gran protagonista también de todo esto es tu mamá, ¿no? Me parece que te ha educado desde un lugar de mucho amor, de mucha... de mucha luz, digo. Podría haber, a lo mejor, contaminado tu crecimiento, pero por el contrario, lo que se ve es que ella es un ser muy, muy amoroso. Sí. Tu mamá, digo. ¿Qué puedo decirte? Mi mamá, para mí, es lo mejor del mundo. Para mí, es lo más lindo que tengo. Yo creo que sin mi vieja, hoy no sería la persona que soy. Para mí, mi mamá es mi ejemplo, es mi ídola, es mi todo, mi mamá. ¿Y qué te cuenta ella de esa gran historia de amor con tu papá? ¿Cuál es el cuento? Porque siempre hay un relato. Yo siempre recuerdo una anécdota, ¿viste? A mí me gustan mucho los videojuegos. Sí. Y a mi papá también le gustan mucho los jueguitos y eso. Y me acuerdo que mi mamá, siempre para que mi papá no salga, a veces, ¿viste? Le compraba como juegos para que él se quede jugando. Mira. Y él se quedaba, ¿viste? Era el anzuelo para que permaneciera ahí. Y la verdad, son cosas que, aparte, me siento como identificado, ¿viste? Porque yo era mucho de los videojuegos. Vas, lo soy. ¿Y en qué otras cosas te... Bueno, tu faceta artística, ¿en qué otras cosas sentís que tenés la sangre de tu papá? Y en que... Bueno, me gusta la música. Me gusta mucho la música. Mucho, te apasiona. Acá en Buenos Aires siempre voy por el lado del rock nacional. Me gustan mucho los redondos, ciros, sui generis, divididos. Y en Córdoba siempre cuarteto. Cuarteto a full. Es como otro movimiento, otro lugar. Es como algo muy lindo. Y tu papá ha hecho mucho por el cuarteto, por la música. Digo, si bien está en La Mona, me parecen las figuras más jóvenes, tu papá ha marcado también un camino, ¿no? Claro. Y todo el sacrificio y lo que representó para él venir de Córdoba siendo un chico desconocido y ser aquí un fenómeno absoluto, ¿no? ¿El pelo tiene algo que ver? ¿El cambio de color? No, te explico. Yo con un amigo, viste, estábamos emocionadísimos porque Argentina había pasado la semifinal. Y dijimos, bueno, si Argentina pasa la final, nos teñimos los dos de rubio. Bueno, llegamos a los penales y yo estaba sufriendo de una forma increíble. Y yo estaba lesionado, ahí tuve una lesión jugando al fútbol y estaba en muletas y dije, bueno, si ganamos los penales me voy en muletas al obelisco. Y bueno, me terminé yendo en muletas al obelisco y para colmo me terminé teniendo también con él. ¿Cómo crónica no tiene eso? ¿Atesorás cosas de tu papá? ¿Tenés así objetos preciados de tu papá? Sí, tengo muchas cosas que eran de mi papá, que me las dio también Alejandra, que a eso lo aprecio muchísimo. O sea, con Alejandra tenés buena, o sea, no sé ahora, pero... Sí, ahora, al principio no había contacto y después con mi mamá, viste, nos encontramos un día en el corralón. Ah, mirá. Y fue como un momento muy raro, viste, como yo no entendía mucho. Y después mi mamá empezó a hablar con ella, qué sé yo, y no paraban de hablar, hablaban, 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 hablaban. Y yo dije, uh, ahora nos los separamos más. Y la verdad que, bueno, a mí me parece genial la relación que tienen. Qué lindo eso. Y la verdad que me gusta mucho. Y eso también habla muy bien de tu papá, me parece, ¿no? Sí. Digo, porque él, muy mujeriego, viste, que todas dicen que te anduvieron por ahí. Sí. Al fan, con Al fan no te cruzaste, no te dijo nunca nada. No, no tengo relación y nunca hubo... Pero bueno, él era un seductor. Pero la relación que tuvo con tu mamá y con Alejandra fueron dos relaciones, al menos que para la afuera fueron muy especiales. Y que ellas tengan buen vínculo. Es algo bastante lindo. Es algo lindo. Y volviendo al tema de las cosas, me trajo una valija con, me trajo pinturas, viste, la que se usaba para tenerse el pelo. Me trajo una bata con la que cantó en el Luna Park. Los shorts de boxeo que tenía él, remeras que compró en Disney, una zumba con la bandera de Estados Unidos que sale en un par de fotos, viste, que está así con el tatuaje. ¿Te la pusiste? No, no. La tengo guardada, pero no. Y después, bueno, zapatillas, cosas que eran de él. De todo un poco. Claro. Y ella está bastante alejada, ¿no? ¿En qué anda Alejandra? ¿Qué nos podés contar? ¿De Ale? Sí. Bueno. Eso ya es de curiosa, yo te lo pregunto, porque la verdad que no se la vio más. Es que la verdad que yo hablo con ella, viste, hablo, bueno, bastante, pero la que tiene como más relación y que siempre pasa hablando con teléfonos con mi mamá, así que yo no sabría decirte mucho. Claro, exactamente. Pero está viviendo acá en Buenos Aires. Está viviendo acá en Buenos Aires, sí. Perfecto. Y cuando salen, este, volviendo a las mujeres, cuando salen mujeres a hablar cosas que compartieron, se supone que compartieron con tu papá, ¿vos qué te pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Te da bronca? Y mira, es, es depende. Pudieron haber tenido, viste, momentos con mi papá, todo. Yo no soy quien también para decir, no, esto no fue así, qué sé yo, porque si lo dicen por algo será. O sea, no creo que lo digan de buena, de mala forma, no creo que lo digan tampoco para, no sé, para vender humo. Este, así que yo lo tomo de forma más calma. Lo tomás, estás curtido, lo tomás bien. Como que yo lo veo como que lo único, por lo que lo demás puedan llegar a decir, ¿con quién tuvo un hijo fue con mi mamá? Así que eso para mí es lo más importante. ¿Y qué crees que encontró él o que vio él de especial en tu mamá? Y mira, mi mamá, para mí es una mujer increíble, es una mujer que se banca todo, tiene una paz interior increíble. Imaginate que me banca a mí, con siete años, capricho, contestaciones, todo, y a dos chiquitas más. Claro, tus hermanos. Tus hermanitas, Serena y Brisa. Y aparte se la ve una mujer sola desde el lugar de crianza también, ¿no? Como que un compañero, digo, bueno, tu papá falleció, después tuvo una pareja que todo entendido que no tuvo una buena experiencia. Entonces, que como siempre llevando sola el barrio, ¿no? Claro, siempre agarró y siempre le dio para adelante a pesar de todo. Y la verdad que yo, para mí es un orgullo eso, es increíble. ¿Y vos estás ahora de novio? Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho tiempo? Y se podría decir que sí. Que sí, que mucho. Sí. Se te ve aplacado, un chico como más grande, no de aspecto, porque tenés aspecto de chico, de pendejito, pero digo, más aplomado, ¿no? Más, sos de salir, te veo más bien casero. Este, mira, me gusta salir. No voy a decir que no, me gusta salir con mis amigos, que yo ir a bares, boliches, a veces voy a bailar. Este, y siempre que voy la paso bien. También, y a mí lo que me gusta es salir, pasarla, pasarla bien la noche y después volver y quedarme durmiendo a las 3 de la tarde. Bien, no sé, bien, nene, aprovecha. ¿Y tu novia dónde la conociste? En el colegio. Ah, de compañera del colegio. Sí. Muy bien. Y hay planes de, te hago pregunta de vieja, hay planes de boda, planes de, no. Tengo 17 años todavía. Bueno, qué sé yo, viste, está Barbie Simmons, Barbie Simmons no, Barbie Vélez se va a casar. Pobre Barbie Simmons, Barbie Simmons parece que no se casa. Pero Barbie Vélez sí, Barbie Vélez sí. Este, no, o sea que te ves, te proyectás así para largo. Eso en un futuro. Pero te gustaría formar una familia, tener chiquitos. Y a mí siempre me gustó la idea de tener una familia, viste, casarme, tener hijos. Y bueno, a mí la idea de formar una familia me gusta. Muy bien. Pero eso ya en un futuro más distante. Sí, un futuro, un futuro. Ya cuando tenga como la vida más o menos armada, ahí estamos con otra cosa, claro. Y con el tema del dinero, porque viste, siempre se habla de tu papá, bueno, hay un dinero, podés manejarlo vos, sos el único heredero, tengo entendido. Mira, yo lo que cobro lo manejo con mi mamá. El dinero que hubo lo invertimos en propiedades. Estamos con el tema de los alquileres. Y bueno, estamos con ese asunto de plata, no nos sobra. Tampoco se puede decir que nos falta. Así que estamos viviendo lo más normal. Bien, perfecto. Y los temas, si querés yo te canto y vamos y vamos. Canto el tema de tu viejo. ¿Eso se cobra, no se cobra? Porque tenía entendido que en un momento había como, había una complicación con eso, que no estaban pudiendo cobrar. Mira, no sé si complicación. La primera complicación como que está muy fuera de término. Pero mi papá antes de fallecer dejó los temas a mi tío Flavio. Y mi tío Flavio tiene esos temas. Perfecto. Y yo, están a mi nombre los temas más viejos. ¿Viste? Porque mi papá antes estuvo... Sí, sí, otra banda. Claro. Y aparte, es por un tema de familia, ¿viste? Que se lo dejó para que tenga... Y vos estás contento con esa situación. Digo, no tenés nada que reclamar. Yo la verdad, no tengo nada que hablar. Para mí está todo bien. Mientras sea para el bien de la familia, para mí, 10 puntos. Y hablando de actuación, ¿qué te gustaría hacer? Mira, a mí, sinceramente, lo que más me gusta en el mundo, lo que te puedo decir que me gusta de acá a la China, por así decir, es el fútbol. Ah. A mí el fútbol me encanta. Me encanta jugar al fútbol. Me encanta ver fútbol. Sí. Soy hincha de River, a morir. Voy a la cancha siempre. Y bueno, a mí lo que más me gusta es el fútbol. Y siempre mi sueño fue como tener una oportunidad de poder jugar al fútbol, de poder probarme y ver qué me sale. Y acá tenemos contacto con Chacarita. No tenemos mucho para ofrecer. Con Villaruel. Ahora se fue, ¿no? Si no, podemos hacer un appointment, una entrevista. Pero bueno. Y si no, digamos, también puede ser relator, puede ser algo, periodismo deportivo. Sí, a mí también me gusta el periodismo deportivo. Me gustan. Tengo como las figuras ahí arriba y como que me gusta más o menos cómo están basadas. Viste el movimiento que tiene. La repercusión y todo eso. Tenés mucho fútbol. Mucho fútbol visto. Y jugado. Pero lo que más me gusta es el fútbol y jugarlo. Bueno. Eso es lo primordial. Después, estoy estudiando teatro. Sí. Hace poco empecé y ya tuve, por suerte, la posibilidad de subirme a un escenario. Ah, bueno. Y le quiero agradecer a mi profesor también por eso. Claro. Le quiero mandar un saludo. Y bueno, estoy bastante contento con eso. Estás contento. Supongamos te contrato y tenés que hacer una escena de besos. Besar a alguien. Te doy Celeste Sid, Julieta Ortega, vamos a ser los viudas. Y te doy María Leal. ¿A quién te echapás? A nadie. ¿Cómo a nadie? No. Yo estoy con alguien y la verdad que por más de que sea una ocasión... ¿Y sos actor, querés actuar? No. 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 Ah, es Lolita Torres. No besa. Bueno, puede ser interesante. El galán que no besa. Entonces estamos esperando el beso hasta el último capítulo. No besa nunca. Bueno, es un placer tenerte, Ramiro. Siempre tengo el lapso de que te presenté como tu padre, Rodrigo. Siempre tengo que sos tan igualito. Sos un amoroso, Ramiro. Conocerte siempre es un placer. Te veo... Ya me siento grande porque te veo hermoso. Y me da muchas ganas de que te vaya súper, súper bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer este aplauso para Ramiro. Gracias por ver el video.